Hola que tal amigos Bueno Más que nada para toda la gente Pero este video es especialmente para una persona Bueno Pues Este ahora es con los parches PDP Que es con la que yo Uso Y utilizo Igual Pues lo voy a decir que Que incluyo Más que nada Lo primero que voy a mencionar Lo que estoy vendiendo La tarola Con el parche del remo El batería de contratiempo Que es el que está aquí al lado mío Es de la serie 800 Super Super pesada Super Super pesada Y super buena Muy reforzada Ya dejo este platillo que estoy puesto Que es un power rig de la línea 7 También Con este sencerro Y bueno Donde está este platillo Toda la base Esa Toda la base Toda la base Es PDP 6800 Que también la dejo Junto con el clan Acá Con el clan Que se ve aquí Es el clan Y toda esa base Sin platillos Sin platillos No incluyo los platillos Ni los rack Nada Nada Es lo que mencioné El ton Con todos los parches Originales PDP De la línea remo Donde sostiene este ton Esta base Es PDP Y es el que va aquí Sujetando los tambores Ese es PDP Que también lo dejo Y toda la base Donde está este platillo Aclaro Sin platillos Toda esa base Marca Tama Que también ya Ya está incluido Y bueno Y es el pedal Que yo incluyo Junto con la batería Con sus parches Remo Digo PDP Vamos a escuchar El sonido A ver que les parece Que también lo dejo y 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